Traigo a un escritor bastante conocido, por cierto, Khalil Gibran, Khalil o Jalil, como quiera pronunciarlo, la voz del maestro. Muchos conocemos sus obras, especialmente El Profeta o El Loco, específicamente. Jalil es un escritor libanés, un poeta del exilio, como dirán algunos. Terminó desde niño viviendo en Estados Unidos. Nació en 1883 y falleció bastante joven, por cierto, en 1930 y algo, no me recuerdo bien, 31, 31, 31. También es conocido, aparte de sus escritos, sus novelas, como poeta, como pintor es muy conocido también, es cierto. Es más, sus obras fueron expuestas en algún momento en algún museo, en alguna sala de arte. Pero bueno, este es un escritor bastante recurrente en algunas cuestiones. Me parece que hay una mezcla de orientalismo y occidentalismo, se junta en él. Y su concepto casi recurrente es el amor universal. Me parece que va apareciendo detrás de esto. En el que le guste la obra onda mística, ecléptica, es un escritor para leer. Yo lo leí porque me parece que es, por lo menos es necesario conocerlo. No es el estilo que a mí me gusta, pero lo recomiendo por lo menos alguna de sus obras. Con respecto a la voz del maestro, me parece que vuelve a tomar lo mismo que había tomado en otras obras. Pero acá hay una mezcla, aparte de mezclar esto de las dos corrientes orientales y occidentales, acá habla más que nada de la dimensión universal de la sabiduría. Y es una charla que se va dando entre el maestro y el discípulo. Aparece en frases muy lindas, que uno la tiene y la puede utilizar en cualquier momento. El saber es la única riqueza de que no te puedes despojar los tiranos. Una gran frase de este libro. Bueno, libro recomendado para pasar un rato, bastante fácil, bastante accesible, no es complejo. Así que, a leerlo.